Empezamos por DDD para todos, depende, y entonces creo que podemos saltar para quien sí y para quien no. Básicamente si nos vamos a la definición de DDD al uso, nos dice que son soluciones complejas para aplicaciones complejas. Con lo cual, si ya nos basamos en eso, veremos que si tenemos un blog o una página muy simple, un listado con usuarios, cosas así, no hace falta aplicar DDD. Lo que sí podemos coger son conceptos del DDD, al final son un conjunto de patrones que nos podrían venir bien, como el patrón repositorio, los servicios, y obviamente usar la arquitectura hexagonal creo que es más que suficiente en mogollón de proyectos. Así que, bueno, volviendo a la pregunta, diría que depende de tu aplicación. Si crees que vas a tener un dominio muy complejo, sí que es bastante recomendable usar DDD. Bueno, yo creo que lo primero sería definir qué es un experto de dominio, para saber si sería necesario o no. Lo que sí que creo que está claro es que DDD define ese conjunto de estrategias o de prácticas, que definen una parte estratégica y una parte táctica, seguramente la parte más relacionada con la programación la podríamos aplicar como un repository pattern, intentar en las entidades, con lógica y tal, evitar modelos anémicos y tal. Para eso seguramente es más específico a la hora de programar, pero sí que todo lo que correspondería un poco a Ubiquitous Language y el resto de prácticas sí que necesitaríamos a alguien que primero nos definiera el dominio, las reglas de negocio, los casos de uso, etc., para poder modelar bien nuestra aplicación. Sin esa información, pues realmente sería complicado modelar la aplicación.